¿Dónde está la tienda? ¡Tío, necesito ayuda! ¡No cuento a la tienda para gastar con Robux! ¡Like a tope para gastarme Robux, colega! Voy a agarrar cualquiera, cualquiera de ellas Y voy a placer... ¡Ay, qué grande que soy! ¡Like a tope, chicos! Para la tienda, necesito comprar polen Muy buenas, robicholos, y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el canal de esta canción Nos encontramos en un nuevo juego de convertirme En un animal, en este caso, en un bicho Porque me estáis poniendo en comentarios con esta nueva serie del canal Un montón de bichos y de animales para convertirme en Roblox Chicos, hoy vamos a convertirnos en abejas Vamos a convertirnos en diferentes tipos de abejas Fijaos, algunas están muy mal... ¡Incluso en una larvita, tío! ¡Me puedo convertir en un gusano, tío! ¡En una larva! Bueno, chicos, recordad que podéis seguir poniendo en comentarios Que otros juegos de convertirme ¡No! ¿Por qué me matas, tío? Me ha matado Te voy a clavar el aguijón en el culete, chaval ¡Like para clavarle el aguijón en el culete! Bueno, vamos a ver en qué nos podemos convertir Tenemos abeja reina ¿Esto se puede...? ¿Me puedo convertir en estas cosas? Eh... Sí, o abeja reina o trabajadora Vamos a hacer primero abeja trabajadora En este juego lo que hay que hacer Es conseguir polen Y llevarlo a la colmena Eso es el... ¿What? Ah, vale, que hay aquí Debajo de mi cabeza hay una barra Hay un botón y una barrita Pero debe ser para primero Pillar el... ¿Cómo se vuela, tío? ¡F! ¡F para volar, tío! ¿F? ¡Oh! ¡F para volar, vale! Polen, 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 polen Tío, estaba todo lleno de polen Y ahora no hay nada de polen ¿Por qué hay una persona acá? ¿Por qué hay una persona aquí? ¡Vamos a picar el culo! ¡Vamos a picar el culo! ¡Toma! ¡Te pico el culito! Es lo que hacen las abejas, ¿no? ¡Toma! ¡Te pico el culo! Mira, tengo el aguijón aquí justo detrás Echa pa' atrás, echa pa' atrás, echa pa' atrás ¡Echa pa' atrás! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale, toma en toda la cara! ¡Toma el pinchito! ¡Toma! Está bugado este hombre, ¿no? Pero yo le pincho ¡Toma! ¡No! ¡Se está metiendo en mi culo! ¡Se está metiendo en mi culo este señor! ¿Pero qué haces con tu vida, tío? ¡No! ¡Toma! Esto está siendo muy, muy jarto Esto está siendo muy... No, 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 no A ver, vamos a llegar a... ¡Ah! Aquí, polen Polen, 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 polen Vale, ¿tengo polen? ¿Lo tengo, no? Vale, ¿y ahora qué? ¿Take polen? Vale, que lo lleve a la colmena No, vale Esto es la colmena Vale, creo que tenemos la colmena por acá ¡Bien! ¡Ya tengo uno de polen! Tío, ¿por qué hay...? Un momento ¿Esto qué es? ¿Hay con el uno? ¡Ah, que hay una espada! ¿Cómo que hay una espada? ¡Ah, que puedo picar! ¿Puedo picar? ¡Ojo, que creo que puedo picar! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Ya vuelo! Tío, creo que tengo una espada Pero no estoy haciendo nada, tío ¡Ven aquí, que te quiero pillar! ¡Ven aquí! O sea, cada vez que lo doy al uno Fijaos Suena como una espada Tiene pinta de que es como el... Como si fuera el aguijón, eh Yo creo que sí, yo creo que sí Vale, ¿dónde más polen, tío? A ver, necesito polen para poder Convertirme en otro tipo de abeja ¡Ojo, que hay aquí! Es un charco de agua Acaba de aparecer un polen Vale, vamos a por este polen ¡Ah, no! Ha aparecido polen en todas las... En todas las flores aparece polen Directamente a la vez Vale, vale, me mola ¿Puedo agarrar dos polens? Dime que sí, por favor Dime que soy una súper abeja Súper trabajadora Vale, puedo llevarme dos polen No ¡Ojo, que sí! ¿Qué sé que puedo, tío? Llevo dos, ¿no? Creo que sí A ver, a ver Vamos a por el tercer polen, eh Atención ¿Tercer polen? Yo creo que sí, tío Estoy llevando un montón de polen Vale, vale, vale ¡Ay! Ese se ha escapado, tío Creo que ha salido disparado Ha salido volando Toma ya, chaval Otro más, a ver ¿Polen? ¿Polen? Vale, no sé si lo llevo Pero al menos ha desaparecido acá A ver Llevo uno ahora mismo En el contador A ver cuántos tengo ahora Atención, eh Me meto acá Me meto aquí en la... En la esta ¡Seis! ¡Sé que se puede, men! Toma ya, chaval ¿Cómo te quedó el ojo, juego? ¡A vuelta para hacer el polen! ¡Vamos! Oye, qué mal rollo da esta perspectiva, tío ¿La veis? Con los pelillos y tal ¡Qué mal rollo da! Vale, polen por acá Ha agarrado el polen ¡Dios! Parece que vas realmente montado Dentro de una abeja ¡Qué mal rollito da! Vale, otro polen por acá Tengo... Creo que tengo que conseguir 20 Para desbloquear las demás... Eh... Las demás abejitas Yo creo que son 20, eh Vale, por acá Polen, 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 polen Ahí hay polen Pero para quitar ¡Aquí hay polen! ¡Pero para robar! Vale, se pelean por este polen ¡No, no, no! ¡Lo robo yo! ¡Creo que lo robo yo! ¡Creo que lo tengo! ¿Lo tengo? Vale, creo que sí Se ha hecho de día Yo no sabía que... Eh... Aquí había... Eh... Clima O sea, estaciones No, estaciones no Eh... ¿Cómo se diría? Día y noche, básicamente Vale, no sabía que había día y noche Vale, nos metemos acá A ver, puertecita por acá Tengo ya trece Sí señor, baby ¿Y me puedo escapar? Dime que sí, por favor Dime que me puedo escapar De la colmena Atención Atención A ver qué va por acá Soy la abeja revoltosa Atención ¡Oh! Sí que me puedo escapar Estoy campeando el polen ¿Qué pasa? Estoy campeando aquí la flor A ver si se pierde el polen Que me faltan tres para tener veinte Tío, quiero... Quiero matar a las abejas ¿Cómo se hace? Quiero matarles, tío Ok, tengo veintidós de polen Creo que voy a resetear el personaje Que no tengo forma o manera de irme a la parte inicial Vale, estamos por acá ¿Y cuánto polen? ¿Cómo que 50 de polen, men? ¿Cómo que 50 de polen para ser una larvita? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde compro polen? Quiero la tienda Me estoy poniendo nervioso No encuentro la tienda, tío ¿Dónde está la tienda? Tío, necesito ayuda No encuentro la tienda para gastar con Robux Quiero gastarme Robux, tío Like a tope para gastarme Robux, colega ¿Pero dónde está la tienda? Mira que voy a agarrar cualquiera Cualquiera de ellas Y voy a... ¡Ay, qué grante que soy! Like a tope, chicos Para la tienda Necesito comprar polen Tío, no me lo creo No me lo creo, men He salido y vuelto a entrar del juego A ver si es que estaba bugueada la tienda Y resulta que al final No tengo... No tengo nada de polen Vale, ahora soy una avispa No... Hoy tengo un huevo acá Ojo ¿Y este huevo? ¡Oh! ¡Oh! Que puedes plantar dos huevos Ven aquí, huevito ¡Que te vas a marear, bebé! Ven para acá, ven para acá No, tío ¡No! Agarra el huevo A ver A avispa A avispa No, tío Que no se para, tío Que no se para, tío Que es el huevo infinito Por favor ¡Párate, huevito! F, para que se pare F, F A ver acá, a ver acá Eres mi hijito Lo tengo, lo tengo o no Vale, se para, se para ¡Ha nacido un bebé! ¡Ha nacido un bebé! ¡No, hombre! ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? ¿Le llamamos Pepe? Es la avispa Pepe Ha nacido un huevo, tío ¡No me lo creo! Pensé que esto no iba a ser posible De verdad De verdad que pensé que no iba a ser posible Vale Eh... Vamos a por polen Polen, polen ¡Ojo! Pero, ¿y ahora? ¿Y puedo tener mi propio ejército de... ¡Ojo, ojo! Espérate ¡Mi propio ejército de abejas! O de avispas en este caso Porque son avispas ¡Vamos, pequeñita! ¡Sal! ¡Sal, por favor! ¡Sal! ¡Quiero que salgas! Vamos a intentar matar a esta Vamos a intentar Está despistada, está despistada ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡La estoy picando! ¡La pico, la pico, la pico, la pico! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, abeja! ¡Toma! Es una abeja reina Es la abeja contra la avispa ¡Toma! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Que le ha dejado nada! ¡Muere, muere, muere! ¿Dónde está? ¿Sigue viva? ¿Está como... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡La maté! ¡He matado a la abeja! ¡Vamos! ¡Las avispas! ¡Ganan el combate del día de hoy! Vale, eh... ¿Dónde está mi hijo? Mi hijo ha muerto No, tío Mi hijo ha muerto ¿Que mi hijo ha muerto? ¿Que no tengo? ¿Dónde está mi hijo? ¡Tío! ¡Pepe ha muerto! ¡No, colega! ¡Pepe! ¡Ha muerto! ¡Descansa en paz, Pepe! La vieja... La vieja... La avispa... La avispa Pepe ha muerto, tío Vale, vamos a ir a la zona... ¡Ah, que es una casa! ¡Ah! ¡Claro! Es la terracita de una casa ¡Tío! Pepe, nos has abandonado, Pepe ¿Pero qué es esto? Vamos a intentar plantar otro huevito A ver, vamos a plantar otro huevo de estos ¡Atención! ¡Ah, que lo tengo! ¡Lo tengo como en la mano! ¡Mirad! ¡Eso! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Tención, espérate! Vamos a plantar el huevo acá ¡Un momento, eh! ¡Ahí! ¡En el...! ¡No! ¿Pero por qué se va Pepe? ¡Pepe 2! ¡Segundo, hijo Pepe! ¿Dónde estás? ¡Pepe! No está Pepe Pepe... ¡Pero por qué rebota! ¡Pero por...! Vamos a dejarlo acá ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Stop! 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 ¡Pero por qué te caes! ¡Quieto! ¡Pero por qué se va Pepe! ¡Ah, no! ¡No puedo escapar de acá! ¡Claro, claro, claro! ¡No puedo escapar! ¡Fijaos! ¡No puedo escapar porque...! ¡Ah, jajaja! ¡Vale! ¡A ver! ¡Camina! ¡Vale, lo tengo! ¡Ven aquí! ¡Mira qué bonita que soy! ¡Mira qué bonita que soy! ¡Y qué cuerpecito tengo! ¡Ven acá, Pepe! ¡A ver! ¡No! ¡Pero! ¡Eh, ha vuelto! ¡Este debe ser el de abajo! ¡Eh, ¿por qué me estás chupando el culete? ¡No! ¡No te quedes! ¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, ¿y dónde está el otro huevo, tío? El otro huevo ha desaparecido. Ven aquí. Ven, quédate ahí. ¡Huevito! ¡Quieto, huevito! ¡No te muevas! ¡Por fin, tío! ¡Puedo dejar el huevo aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que puedo tener un montón de huevos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Mi propio ejército avispas está en camino! ¡Tío, por alguna razón los huevos escapan! ¡Oh! ¡Mira, ya tengo dos! ¡Ya tengo dos! ¡No me lo creo, tío! Vamos a tener mi propio ejército. Mi propio ejército. Ven, 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 ven. ¡Mira otro más! ¡Ya tengo tres! ¡Mira mi pedazo familia de abejas o de avispas! ¡Vaya tela, colega! ¡Tengo mi propio ejército de avispas! ¡Vamos, pepes! ¡Vamos a matar a todos! ¡Venga, chicos! ¡O chicas! ¡O lo que seáis! ¡Mira, tío! ¡Me encanta! ¡Es mi propio ejército! ¡Vale, vale, vale! ¡Atención! ¡Vamos a intentar! ¡Matar a alguien! ¡Ven para acá! ¡Oh! Este tiene un montón de polen. Vamos a por ellos. Vamos a por él. Vamos a por él. Ven para acá. Ven para acá. ¡Muere! ¿Qué haces mirando a mis hijitos? ¿Qué haces mirando a mis hijitos? ¡Muere! ¿Qué pasa con tu vida, chaval? ¿Qué pasa con tu vida? ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Mira, mira ya! ¿Pero qué de polen lleva este? No me seas abusón, eh. No me seas abusón. ¡Muere! ¡Muere! ¡Y me quedo con todo su polen! ¡Y me quedo con todo su polen! No, no. No, no lo atrapa, tío. Oye, hubiera estado guay que pillase el polen. Oye. Cuanto más. ¡Ojo! Que se pone agresiva esta persona. ¡Ojo! Que esta persona se pone agresiva. ¡Ojo! Que se pone agresiva. ¡Vamos! Que se va mucho contra ti. Mi propio ejército contra ti, chaval. ¡Ay! Tengo alguien detrás. ¡Ay! Me está... Me está haciendo focus. Me está haciendo focus. Cuidado. ¡No, no, 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 no! ¡Muere! 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 ¿Mis hijitos? ¿Dónde está mi ejército? Han matado a mis hijos. ¿Han matado a mis hijos? ¡No, tío! ¡F comentarios, colega! ¡Han matado a mis hijitos! En fin, tío. Yo estoy triste y lo voy a dejar acá. Yo me he quedado... Tío, tenía seis. Tenía seis hijos. Han matado a PP2, PP3, PP4, PP5, PP6 y PP7. ¡Ah, no! ¡Han sobrevivido! ¡Han sobrevivido dos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? Han sobrevivido dos. Bueno, bien. Pues bueno, chicos. Yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que dejéis muchos me gustos, ¿vale? Para más vídeos de simuladores de animales. Que tenéis que ponerme en comentarios para yo atraerlo al canal. Recuerda que si ha llegado nuevo te voy a suscribir para no perderte ningún vídeo más. Y activa la campanita, ¿vale? La que tiene las dos rayitas encima porque si no, YouTube no te voy a salir de ningún vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!